Hoy no más, hoy no más, Logan Logan, yo no lo quise decir pero interpretaron lo que pregunté, ¿verdad? Día de regla, saluda, señor Washington, acá estamos de vuelta mañana Ahora, prima, tú igual, cuídate mucho, prima Hay andamos de encontrarte, es una llamadona El día de mañana en la tarde, entonces dime como quieras, andas libre Hola Maribel Cruz, es aquí Los Guapas, Los Guapas del Oaxaca, el goleño de Rosario Y nosotros ya nos volvimos los reyes del streaming y los reyes del en vivo Hicimos un millón de alcances en los en vivos tan solo de un mes Un millón de alcances, perdónos en los en vivos, amigos Un millón de alcances, perdónos en los en vivos, amigos Un millón de alcances, perdónos en los en vivos, amigos Un millón de alcances, perdónos en los en vivos Un millón de alcances, perdónos en los en vivos, perdónos en los en vivos, amigos Música Música Las nueve de la noche Las nueve de la noche, toma acá Música Hola Ricardo, hola Ricardo Hola Teli, báil a los tubaraches Música 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 Música